A medida que te alejas del momento en que ocurrieron los hechos, los buenos recuerdos tienen un mejor sabor y un legítimo deseo de que pronto vuelvan a repetirse. Estuvimos en el State Caster Park en agosto pasado. Hoy lo compartimos como parte de nuestro álbum de los mejores momentos de Sturgis 2024. El Caster Park es un parque estatal en Dakota del Sur que alberga y protege a una población de unos 1500 búfalos que viven libremente en sus praderas junto a otras especies. Bueno, esta es mi moto y ahí están los señores, a unos 4 metros, 5 metros, están cruzando la ruta en estos momentos y la verdad que es un espectáculo impresionante, como digo siempre. Bueno, una vez más el Caster Park nos sorprende con este espectáculo, impresionante. Y todos con mucha paciencia esperando que los señores vayan, cruzan la ruta, si es que quieren o no. Bueno, llegaron los guardaparques, arriba el vehículo que está subiendo es el de los guardaparques. Se van a poner un poquito de orden para que puedan pasar los vehículos. Si no, se va armando un enorme atochamiento de vehículos. Porque los señores están caminando por este asfalto nuevísimo que tiene el Caster State Park. Cada año, miles de motociclistas viajan unos 100 kilómetros al sur de Sturridge para ver esto que es un espectáculo único. Otra perfecta excusa para venir al lejano oeste americano. Todos los años en septiembre se realiza el rodeo de los búfalos. Son llevados a los corrales para marcarlos, clasificarlos y en general para controlar la manada. Un espectáculo único que llena de visitantes el parque para ver a los cowboys y cowgirls arrearlos mientras el suelo del parque retumba al trote de los animales. Bueno, no solo hay búfalos en el Caster Park. También estos burros son muy pintorescos y a la gente le llaman mucho la atención. Luego de rodar por la pradera viendo búfalos, burros y otras especies silvestres, uno continúa hasta llegar a la Needles Highway, la ruta de las agujas. Porque se trata justamente de eso, de agujas de roca que buscan el cielo en medio de un camino de montaña que sube y baja con curvas y contracurvas muy desafiantes. Siempre con el espectáculo de las motos que van y vienen. ¡Gracias! 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 El Caster State Park no es solo búfalos y motos, sino que es un destino turístico muy visitado en verano. Paisajes increíbles, lagos de película y montañas impresionantes para quienes practican escalada. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos terminar sin decir que este fue un territorio Sioux, ocupado luego por los indios Lakota, que también derrotaron a los Cheyenne. En 1868, el Tratado de Fort Laramie reconoció la zona como parte de la Gran Reserva Sioux, para uso exclusivo de ese pueblo. En 1874, el general George Caster descubrió oro en esta región, lo que provocó la famosa fiebre del oro. Por lo menos, el régimen de la muerte tiene que haber creado una ciudad, lo que provocó ser conocido, lo que provocó seg mayor debe haber medio sociales para que todas las relaciones se convocen dándusten para través de med breathe rock,